Nuestra bandera del colectivo, que cada uno la ponga donde la quiera tener, en la casa de todo el que la sienta. Al igual que cuando se cuelga la bandera de España como españoles que somos, o la de Andalucía como andaluces que somos. Pero tú sabes las banderas donde se llevan, en el corazón y en el día a día, no en un pedazo de trapo.